¿Qué es el Congreso Iberoamericano de Personalismo? Amigos de Yo Influyo, estamos en la UPAEP y estamos platicando con el doctor Arturo Guerra Bedoya que actualmente está coordinando los esfuerzos de este IV Congreso Iberoamericano de Personalismo. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿A quiénes está dirigido el Congreso? Pues realmente el Congreso está dirigido a todas estas personas que están deseosas e interesadas en poder ofrecer y poder encontrar una respuesta a la situación que nos está envolviendo hoy la crisis particularmente, por ejemplo, familiar, educativa, política, que no sabemos qué hacer. Bueno, pues precisamente el personalismo viene a brindar esta oportunidad de poder encontrar un espacio de reflexión para la acción propiamente. Que esto viene muy bien a bien en el sentido de que uno de los grandes expositores precisamente de esta vertiente fue Carol Goitila, mejor conocido como San Juan Pablo II y que de alguna forma él logró dar solución y respuesta a muchos de los problemas sociales que enfrentaba en su momento la humanidad. ¿Y cómo va a ser la dinámica de este Congreso, Marco? Bueno, pues va a ser a lo largo de tres días. Iniciamos el lunes 28 de agosto. La sede es aquí en la universidad, en el centro de vinculación. Para ello hay una página que ya hemos dispuesto para las inscripciones y para toda la información y datos que quieran ahondar en ello. Es www.upae.mx-personalismo. Compártenos, por favor, ¿quiénes vienen? Viene en primer lugar el que encabeza todo este planteamiento y todo este movimiento que es el doctor Juan Manuel Burgos, que propiamente él es el presidente de la Asociación de Personalismo y que viene con todo un deseo de poder ofrecer este ánimo de salir adelante, de poder encontrar respuestas a las diferentes problemáticas que vivimos. Y en segundo lugar viene el doctor Rocco Butilione, una personalidad que ha sido parlamentario, es profesor catedrático, padre de familia y que también está preocupado por los problemas sociales, educativos, familiares y de diversa índole que viene a dar respuesta también, a plantear su propuesta precisamente frente a estos nuevos retos. ¿Y algún comentario final? Son dos aspectos los que yo podría señalar. Uno, que viene gente de fuera con otra visión a enriquecer, a veces esta dificultad que tenemos de vernos hacia nosotros mismos y de reconocer los fallos que podemos tener o la riqueza que tenemos, que a veces no sabemos apreciarla. Y el segundo aspecto es de poder dialogar, de tener este espacio de diálogo, de apertura, porque en el diálogo implica abrirse a escuchar y poder también aportar lo que uno tiene de sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!